...neutralizado por la cabeza del pelotón que como ven conducen los corredores de Banesto ha sido Marco Antonio Di Rensom el corredor italiano del Cantina Tolo hace unos instantes acaba de ser neutralizado antes lo fueron sus compañeros de escapada Sauro Galorini, Daniele Martello y los dos corredores de la once Oliverio Rincón y Miquel Zarravetia y nada más empezar la subida, incluso un poquito antes ya veíamos como Ángel Casero, Ramón González Arrieta los corredores de Banesto pasaban decididamente al control de la carrera y a poner un fortísimo ritmo para neutralizar la escapada y ir quitando gente del grupo, Pedro Sí, ir quitando gente y como comentaba antes en la segunda pues sobre todo había que buscar una buena posición es un puerto muy estrecho, carretera botosa con fuertes desniveles ahora está en esa primera parte del puerto donde se ve ahí un 5,4% que es la primera rampa no es así, justamente hay 500 metros que tiene el 8% y luego ya se que toma ese desnivel hay un pequeño, todavía están pendientes luego hay una pequeña bajadita pero sobre todo es importante esas primeras posiciones y una escapada que ha sido neutralizada siempre pues por esos hombres del Lotus, del Aki y principalmente los últimos kilómetros del Kermertian y al final los de Banesto que han puesto ya la gotita que colmaba el vaso estamos como digo a poco más de 12 kilómetros las condiciones meteorológicas siguen siendo malas por lo tanto no hay garantías absolutas de que podamos ver todo lo que falta de la etapa pero estamos en ello, nuestros técnicos están intentándolo con todas sus fuerzas posibles y esperemos que así pueda ser Ernest Rivera en la moto 1, buenas tardes Hola, buenas tardes, saludos estamos subiendo ya el puerto estamos a 12 kilómetros para el alto y la verdad es que delante se ha formado después de ese tremendo tirón de todo el grupo deportivo Banesto que ha neutralizado las escapadas se estaba formando un corte por delante pero en este corte por delante estaban todos los hombres que cuentan como mínimo para la general y también para ganar la etapa de hoy perdiendo este grupo, Miquel Zarrabeite aquí va en el grupo de escapados un hombre que ganó aquí en la Cruz de la Demanda en el año 93 aunque en la Vuelta Ciclista a La Rioja te recuerdo que en la Vuelta a España solo se ha subido en dos ocasiones a este puerto en los años 93 y 94 y las dos veces triunfó Tony Réminger en la moto 2, Carlos de Andrés, buenas tardes Hola, buenas tardes pues ahora ya no quedaron más de 30, entre 30 y 40 corredores en este grupo de cabeza el ritmo que se ha puesto ya antes de llegar a Azcaray pero sobre todo cuando la carretera se volvía, se estrechaba y se volvía muy mala ha hecho mucho daño a los directores de, a los corredores de los diferentes equipos que llevaban ya muchos kilómetros trabajando se estaba sufriendo mucho en la cola del grupo poco a poco se han ido quedando corredores muchos de los que estaban en la escapada como Tirrenso, como Rincón, por ejemplo, que les he podido ver y han perdido el contacto de momento, como decíais, Miquel Sarrabeitia que se mantiene en este grupo de cabeza y comentar un par de cosas interesantes no sé si lo habéis podido ver porque yo hacía mucho rato que no tenía contacto con vosotros pero tanto Loran Jalaber como Fernando Escartín han cambiado de bicicleta en la zona de Llano, de Buena Carretera que nos dirigía este Santo Domingo a la Calzada Jalaber ha cogido una bicicleta de titanio que llevan solo él y Alex Zule en el equipo 11 y Fernando Escartín también ha cogido una bicicleta de titanio con ruedas también especiales una bicicleta la verdad es que de aspectos muy parecida pero evidentemente debe ser más ligera que la que utiliza habitualmente son efectivamente bicicletas más ligeras la de Fernando Escartín estaba preparada para que lo hubiera utilizado en los lagos pero a la postre no fue así ¿qué puede significar, Pedro, esto? ¿en gramos, en capacidad de energía después? bueno, significa más en gramos de peso de la bicicleta posiblemente pese a lo mejor hasta un kilo menos la bicicleta convencional y puede llegar a ser más de un kilo menos pero vamos a decir que se suelen utilizar siempre para una cosa muy esporádica como es este final de etapa o el de los lagos Fernando Escartín iba a escapado y cuando había escapado no iba a parar a cambiar de bicicleta lógicamente pues tuvo que seguir con la que hizo toda la etapa entonces se cambia esporádicamente pues siempre para ese final donde, bueno, pues se trata de llevar un kilo menos siempre no al hombro pero sí entre tus piernas entre tus brazos el poder mover la bicicleta mejor y eso te permite siempre pues poder rendir un poquito más hay el ritmo que está poniendo Ramón González Arrieta sí, bueno, esto es un terreno ya llano aquí es un llano ya prácticamente incluso te tirará poquito a poco ahora para abajo donde seguirás a mantener esa aceleración yo creo que en un principio posiblemente José María Jiménez que es el hombre que está más entero en la montaña del equipo de Banesto a tratar de jugar sus opciones ¿no? opciones que siempre hemos dicho pues que tanto hay a la vez Zule, Raúl Minguet Fernando Escartín Duifo y otros van a tratar de que no sea así posiblemente justamente cuando comience ya esa primera rampa fuerte ya de lo que es en sí el puerto que darán ahí 7 kilómetros y medio una rampa durísima al principio del 14% entonces nivel será Santiago Blanco que es el segundo hombre que va ahí detrás de Ramón Xu y finalmente pues ya José María Jiménez un poco a la expectativa porque yo creo que cuando se ponga Santiago Blanco ya hará todavía una mayor selección que darán una docena de corredores cuando se ponga el corredor salmantino indudablemente ha cambiado la actitud del equipo Banesto desde la retirada de Miguel Indurain ahora son otras las cosas que tienen que buscar en esta vuelta ciclista triunfos individuales de etapa y colocar si pueden mejor clasificados a alguno de sus hombres en la general ayer con Orlando Rodríguez con el corredor portugués intentaron el triunfo en el parque naturaleza de Cabárceno José María Jiménez también lo había intentado el día anterior en los lagos de Covadonga inmediatamente después de la retirada de su jefe de filas y hoy pues bueno yo creo que su comportamiento es valiente con Ramón González Arrieta, Santi Blanco y José María Jiménez en los tres primeros puestos marcando un fortísimo ritmo que ha dejado un grupo muy selecto en el que indudablemente pues siguen estando todos los mejores de la clasificación general vamos a ver lo que sucede de momento la actitud del equipo que dirige Eusebio Unzue pues está siendo osada, valiente gallarda y con pretensiones de demostrar que aunque se ha ido su jefe de filas ellos siguen estando aquí quieren hacer algo por engarantecer la vuelta ciclista a España y su comportamiento y es que a pesar de que los resultados para los corredores españoles no están siendo los que nos gustaría a todos vuelvo a insistir de que los equipos españoles y corredores españoles ponen muchísimo interés de que no sea así lo único que bueno siempre hay circunstancias de carrera que te hacen cambiar y recordar que bueno que el equipo once es un equipo español que ha ganado varias etapas a cargo de lo Gañalavera es Lestule y que ahí ha trabajado siempre corredores como Hermini de Zabala Leán Ibarruti Añigo Cuesta en favor de su compañero de equipo y bueno pues siempre eso es uno de los motivos también que a lo mejor a veces hay una ausencia de triunfo español no de equipos españoles Los dos triunfos de lo Gañalavera para el equipo once el Mayota Amarillo que él mismo tuvo en las primeras jornadas y que ahora aporta el suizo Alex Zulia nueve kilómetros para el final indicaban esa pancarta por la que acaba de pasar este grupo el grupo de los elegidos todavía bastante numeroso seguro que serán bastantes menos el final cuando la actitud ya de comportamiento individual de cada uno de los corredores que busquen sus éxitos particulares cambie en la parte final de esta etapa de momento después de que Lotto Usaki y que el Maritiat se hayan llevado el peso de la neutralización de la fuga de los cinco corredores en el terreno llano en los últimos 60 kilómetros aproximadamente antes de comenzar el ascenso los 15 últimos a la cruz de la demanda nada más de ponerse la carretera cuesta arriba ha sido el equipo Van Nistel el que ha tomado la responsabilidad de marcar ese ruido ¿cómo se siguen viendo las cosas por ahí en la cabeza del pelotón Ernest Riveras? pues vamos muy rápido porque ahora mismo a 8 kilómetros enseguida va a pasar por la bancarta de 8 kilómetros para meta esta carretera ahora tiende a bajar la verdad es que está yendo muy rápido este grupo también la carretera hay que decir que está muy mojada muy húmeda con mucha gravilla y esperemos ya que ahora las cosas se empiecen a normalizar un poquito el nerviosismo que hay ahora mismo aquí delante del grupo cabecero esperemos que se empiecen a normalizar a medida que la carretera empiece a subir 8 kilómetros para el final esta es una carretera de las de antes es decir una de las mayores durezas que puede tener la extensión a la cruz de la demanda es precisamente lo irregular del firme de la carretera y pues los baches y rugosidades que hay en el transcurso de esta extensión a la cruz de la demanda maldezcara y Carlos de Andrés en la cola ya se ha formado como decíamos la selección hay un grupo ya que ha tomado mucha ventaja respecto al resto de corredores que se han ido descolgando así que entre estos 35 corredores yo calculo aproximadamente que van en este grupo va a estar el ganador de la etapa aquí ya es complicado moverse por detrás porque los coches evidentemente de equipo quieren estar cerca para cualquier incidencia que pueda suceder y hay muy poquito espacio para mucha gente que queremos movernos por aquí el Lotus lo ha intentado siempre ha trabajado mucho para neutralizar la escapada y ahora cuando el terreno vuelva a ponerse más duro en esas rampas que decía Pedro más duras vuelven a ser los corredores del equipo que dirigen exacto esta es la rampa más dura que tiene el puerto que es del 14% de desnivel y bueno ahí se ve como los corredores tienen que mover la bicicleta para tratar de progresar un poquito este hay arzabuena ahí también se ve a casero y bueno decir que Valerio Tibaldi es el corredor que estaba haciendo es justamente hasta la curva esa de la izquierda o sea ahora es derecha van a pasar los corredores la siguiente de la izquierda es la que tiene la rampa dura luego y ahí baja un poquito desnivel sigue siendo importante porque es del 8% pero sobre todo ahí la aceleron que ha pegado Valerio Tibaldi es para probar a todos los corredores Lógan Diffo también su compañero el hombre que será el que tenga que buscar resolver la situación a favor de su equipo detrás Lógan Yalaver Alex Zule José María Jiménez más atrás aparece también el corredor Pistore Roberto Pistore igualmente Stefano Faustini Carlos adelante tiene mucho mérito porque ha estado toda la etapa haciendo de Aguador trabajando para el equipo además ha pinchado las dos ruedas ha tenido que volver el sol al pelotón y aún le están quedando fuerzas hasta el final de la etapa ha pinchado las dos ruedas al mismo tiempo además bien ahí Fernando Escartín también aparece en los primeros lugares Dani Clavero igualmente el corredor del MX Sonda también viene por ahí son los que aparecen en las primeras posiciones después de ese fortísimo ritmo que efectivamente está marcando Valerio Tibaldi no aguantará mucho pero el rato que está aguantando ha quitado un montón de gente de este grupo principal que vimos ahí como se descolgaban algunos como Iñaca y Alzagüena Marten Denbacher por ejemplo 7 kilómetros para el final este es César Solán otro hombre que va bien en terreno cuesta arriba por delante de él el que marcha es Marten Denbacher y Ramón González Arrieta que también se ha quedado descolgado después del trabajo que realizó en la primera parte de la ascensión a la cruz de la demanda estamos a poco menos de 7 kilómetros para el final y ahí seguimos viendo ese ese era Casero esos corredores que se van quedando Ángel Casero y ahí la selección de Aniclavero si muy pronto un poco precipitado yo diría pero bueno vamos a ver supongo que si ha atacado en ese momento es porque se está encontrando bien con ambición ya hacía yo creas uno de los corredores que hoy tiene que jugárselo buscar una mejorar clasificación notablemente ya que bueno pues son pocas las montañas que él puede hacer diferencia y esta es una de esas porque tú comentabas anteriormente Pedro carretera estrecha botosa mal asfalto y eso ya pues el que es escalador se muestra pues un terreno donde va un poquito no es que vaya mejor sino que son los otros que van peor porque cada uno como es lógico hace todo lo que puede la verdad es que lleva mascándolo toda la vuelta y probablemente muchos meses antes ya saben que Dani Clavero ha tenido muchísimos problemas este año que le han impedido prácticamente correr a lo largo de toda la temporada volvió a la práctica activa del ciclismo en la vuelta a Galicia en los primeros días del mes de agosto y lo poquito que ha corrido lo ha corrido desde entonces que ha venido a las vueltas a la vuelta evidentemente con muchísimas ganas Santi Blanco también se estaba quedando lo mismo que a mí con Ferrarita si eso se había quedado yo creo que justamente cuando el ataque de Dani Clavero yo creo que Dani eso que se ha precipitado un poco porque pensando en nombres como Yalaber Alex Dule Fernando Escartín Tony Rominger me parece que es Escartín el hombre que ha saltado por Dani Clavero pues que es muy precipitado ah no Marco Serrano la verdad es que teniendo en cuenta que la batalla entre los mejores empezará bueno entre los mejores entre los primeros de la general empezará un poquito más tarde a lo mejor Dani Clavero ha querido aprovechar esa oportunidad de ver si le da un poco de respiro y puede conseguir una cierta ventaja ese es Dani Clavero y el que va junto al es Pierre Doménico el corredor del Saeco es Giorgio Furlan y este es Miquel Zarrabeitia son los hombres que en estos momentos se están quedando del grupo después del acelerón enorme que ha dado Dani Clavero la verdad es que ha sido un acelerón inesperado para muchos están buscando Dani Clavero la pancarta de 6 kilómetros para la línea de meta y la verdad es que desde aquí es nuestra situación la verdad es que hay muchos nervios aquí en la cabeza del grupo ahora es Marco Serrano el hombre que ha pasado el primer lugar detrás de él iba Logan Diffo Roberto Pistore son los hombres que estaban ocupando las primeras posiciones Logan y Alavera Alex Zule marchan a continuación con Neil Stephens que es otro corredor de la once que se mantiene ahí Roberto Pistore el corredor italiano del equipo MG el que ha pasado a la primera plaza en estos instantes Alex Zule Logan D'Alaver Logan Diffo Fernando Skartin Romín queda a la izquierda se ve con el mayor blanco esperando su oportunidad detrás de Neil Stephens y Carlos está perdiendo algunos metros respecto a la cola del grupo de momento está ahí luchando aún justo cuando pasa el grupo por la pancarta de 6 kilómetros pero efectivamente ese mismo hecho de que queden 6 kilómetros me da la sensación de que se lo va a hacer pasar mal Nardello ahora también empieza a quedarse el corredor de Mappé volvíamos a ver a Michael Ferrabet que hace ya un buen rato que se ha quedado y en la cabeza del grupo también veíamos a los dos corredores de Polti que están a un buen nivel en esta vuelta ciclista España al italiano David de Rebelín y al austriaco Gertoczy son los dos hombres que también aparecen ahora al fondo en la parte derecha del pelotón en la parte derecha de las imágenes que vemos en estos momentos en el centro lo daña Yalaver y Dani Clavero que persiste pero la verdad es que no consigue hacer hueco ahí están Zule Yalaver por orden Pistore Rominger José María Jiménez Neil Stephens David Rebelín y Gertoczy a continuación es que el ataque de Marcos Arrano pues hizo que Dani Clavero pues no se alejase para nada y bueno pues ese momento ha sido aprovechado ahora mismo por Dani Clavero para hacer un poquito más de terreno él se ha impuesto un ritmo muy fuerte y atrás bueno pues después de que Marcos Serrano ya se apartó de esa cabeza del grupo pues ha tenido se ha visto ahí como Toni Rominger trataba de imprimir un ritmo para que este corredor no se vaya demasiado lejos y bueno pues luego seguramente con alguna aceleración Ahí va Marcos Serrano otra vez Exacto que vuelva a suceder ahora mismo Otra vez atacado el corredor del Gelmar Tiat Marcos Serrano saliendo detrás de Dani Clavero también veíamos un corredor del Escriño hay siempre en las primeras posiciones yo creo que debe ser Máximo Apolónio pero la verdad es que imposible de precisarlo con esa toma que hemos tenido pero sigue siendo un equipo brillante en su comportamiento en esta Volta de Cristo a España el Escriño el modesto equipo Escriño que ya ha ganado dos etapas con Viallo Conte la primera en Valencia y la de ayer en el Parque Naturaleza de Calarce nos pasa de la pancarta de los cinco últimos kilómetros la ventaja de Dani Clavero sobre Marcos Serrano es ligerísima adelante Carlos si, si es Apolónio el corredor del Escriño que va ahí aunque veo un poco ya justito que no va muy bien colocado a Fernando a ver si reacciona un poco porque se está quedando ahí por la derecha bastante encerrado el que cerraba el grupo era Axel Merck el corredor del equipo motoro la Dani Clavero que sigue por delante detrás está Marcos Serrano y aquí Neil Stephens marcando el ritmo en la cabeza del grupo por delante de Alex Zule Tony Rominger de José María Jiménez Melchor Maury ¿no? si, va Melchor se ve que ha recuperado esta es una zona de un falso llano donde bueno se recupera un poquito y un hombre como Melchor Maury que ha pasado a Puros trata de coger una posición delantera para luego cuando comience de nuevo las rampas una de esas rampas fuertes que tiene el puerto pues está en una posición un poquito delante y Dani que espera un poquito a Marcos sí, lo ha esperado para ver si los dos en ese terreno siempre se apañan mejor a ver si se hace camino al andar entre los dos a ver si consiguen aumentar esa todavía muy ligera ventaja que tienen a pesar del esfuerzo que el corredor de MX Honda ha venido haciendo desde que hace pues tres kilómetros casi ya saltó de la cabeza del grupo se le ha unido Marcos Serrano otro hombre que tenía unas enormes expectativas depositadas en esta vuelta ciclista a España que ya realizó una muy buena alta España el año pasado y que este año también lo quiere intentar Melchor Maury con Neil Stephens en la cabeza del pelotón adelante Carlos en este grupo también identificar algunos otros corredores como Bobrick por ejemplo por parte del equipo Jewis Javier Oleón Nardelo que de nuevo ha vuelto a entrar a pesar de que ha pasado algunos momentos difíciles como tú decías también Axel Merckx el hombre que el año pasado ya realizó también obtuvo una muy buena actuación en la vuelta ciclista a España y por parte del equipo MG también se mantiene Ángelo Lecky y Roberto Pistore que está progresando ahora por la parte derecha de las imágenes hacia la cabeza del pelotón al lado de Alex Zule y Melchor Maury que es el encargado ahora de marcar el ritmo si es el encargado yo creo que como comentaba Carlos de Excelencia un poquito la alarma de que no va fino y dice bueno pues aquí que puedo colaborar con mis líderes pues se ha puesto a tirar Neil Stephens ahora lo gana la ver Alex Zule detrás de Levantifo por la parte izquierda de las imágenes si todos están un poco a la expectativa si a ver que pasa yo creo que hasta que no falten 4 kilómetros más o menos pero ya falta muy poquito para los 4 no se moverán seguramente alguno de estos corredores adelante Carlos si también están Íñigo Charro el corredor del equipo Polti y Perón y Yulic por parte de Motorola acompañando a Axel Merck un buen comportamiento está teniendo también el equipo Motorola con esos tres hombres Axel Merck, Andrea Perón y Bobe Yulic el hombre que fue líder de la montaña durante muchas jornadas y que está teniendo también un buen comportamiento en esta Vuelta de Ciclistas Marcos Serrano Dani Clavero cabeza de carrera el madrileño del equipo MX Onda que se quita las gafas el de Kelmar el gallego que ha cogido el ritmo y la cabeza del grupo de la pareja 4 kilómetros para el final nos va a indicar que queda esa pancarta ahí de nuevo pues justamente es un terreno donde vuelve a coger un desnivel un poquito más fuerte del 8,5% y bueno pues va a ser ahí va a ser un momento clave digo ahí lo que pasa van todos ese grupo muy juntos muy vigilantes expectantes todos los dos escapados están todavía en una o dos aceleraciones les pueden coger y eso de momento todos están satisfechos de cómo están viendo las cosas cada uno midiendo sus fuerzas echando de vez en cuando alguna ojeada a corredores como es Tony Rominger de Ipo y a ver cómo van a poder reaccionar pero yo creo que de momento están a la expectativa pero creo que alguno de los hombres importantes como yo creo que Tony Rominger tendrá que probar ya dentro de poco también se lo conoce muy bien esto no olviden que gano aquí en el 93 y en el 94 Marcos Serrano en la primera posición esto limita la actitud que pudiera tomar Fernando Escartín ya que lleva un compañero por delante y de momento le veíamos situado en el centro de ese grupito que marcha detrás pero en ningún caso pues dispuesto a atacar mientras asisten las cosas Marcos Serrano en el clave en cabeza de carrera y en el grupo en el grupo pues acelerones y estas son las condiciones meteorológicas que llevan ustedes ya viendo como nefastas para nuestro trabajo y para muchas cosas en el día de hoy siguen los corredores del equipo Festina Fabian Jekker debe ser el que marcha ahora en la primera posición por delante de Emile Stephens de Alex Zula de Tony Rominger de Logan de Laver de Logan Diffo de Andrea Perón y siguen por detrás algunos otros corredores teniendo problemas José María Jiménez se mantiene también ahí el corredor de Varesta después del buen trabajo que en la primera parte de la ascensión hicieron sus compañeros Ramón González Arrita sobre todo y también por lo menos la presencia testimonial de Santi Blanco en esos primeros lugares de momento pues estos dos corredores bueno Marcos Serrano es el que ahora está haciendo más esfuerzo realmente con esos acelerones que pegó atrás dando caza más tarde a Daniel Clavero el signo inequívoco de que ya lo demostró esto ya atrás pero que se sigue encontrando muy bien lástima siempre lástima de ese albacete para algunos corredores y entre ellos pues Marcos Serrano pues fue de los perjudicados de momento pues Dani Clavero se ve que de esfuerzo ahí se ha visto unas imágenes de esfuerzo que mostraban los dos corredores mucho frío aquí y bueno pues aunque ellos ahora mismo poco frío tengan en el cuerpo en las manos y que es una parte del cuerpo que siempre se queda frío incluso aunque sea subiendo y haciendo el esfuerzo que están haciendo ahora mismo los corredores pues tres kilómetros van a faltar cuando lleguen a esa pancarta que se vea al fondo el corredor de Kermertiach Marcos Serrano y Dani Clavero el de MX Honga así es todavía tienen un kilómetro pues eso del 8% 8,5% y luego del kilómetro 2 al 1 pues es justamente la otra rampa dura que tiene este puerto en sí tiene una rampa de 500 metros del 10% luego baja un poquito pero que no sé aquí ahora ni les dicen prueba de momento un poco posiblemente yo creo que se les está yendo un pelín estos dos corredores y claro una aceleración se puede hacer para cogerlos pero luego hace falta la otra aceleración que puede hacer que busque la victoria de la etapa pues consigue marchar y por eso yo creo tratar de acercarles un poquito para que atrás de momento la carrera puede estar pendiente bueno pues Neil Stephens es el que ha demarrado en el grupo el corredor del equipo 11 el australiano del equipo 11 que sale en pos de los dos hombres que marchan por delante Dani Clavero y Marcos Serrano y Fabián Jekker que era el corredor que había realizado ese gasto en la cabeza del pelotón que se queda si adelante si, el Charmario de nuevo con problemas Bobri que se está quedando también Nardelo también Fabián Jekker y ya se ha quedado también Mauleón Lecky Íñigo Charro y Jundermark el corredor que quedaba del equipo Telecom atención porque en la cabeza de carrera Neil Stephens está alcanzando a los dos hombres que marchaban por delante a Dani Clavero y a Marcos Serrano el pelotón que se los está echando encima al final lo que estaba comentando ha sido Neil Stephens que no ha provocado la aceleración de aproximación total a estos corredores para que bueno pues Logan Yalaver y Alex Thule estén siempre a la expectativa bueno pues ahí están Neil Stephens Marcos Serrano Tony Rominger Alex Thule Dani Clavero Roberto Pistore Logan Diffo Logan Yalaver son los que ocupan las primeras plazas José María Jiménez David Rebellín me parece ver de atrás Fernando Escartín también ahora a la izquierda ahí un poco tapado por Tony Rominger y Dani que vuelva a intentar ahora sí que es momento bueno lo que pasa yo creo que ha quemado unas energías anteriormente y este hubiese sido un momento más adecuado de haber ido a rueda hubiese hecho la ascensión un poquito más cómoda Jiménez también va a salir por la parte derecha del pelotón y seguramente ya más gente reaccionará ahí reacciona ya ahí un poquito todos ya ahora sí que ya no se pueden permitir escapadas porque no es que a Azul y a la vez les importe mucho la lucha por la general dada la ventaja que tienen pero indudablemente para el triunfo de etapa si es que pretenden conseguirlo no pueden permitir ya el lujo de que haya ventaja esa bancarta son los dos últimos kilómetros José María Jiménez que ha pasado a Dani Claverón que consigue mantener la rueda del corredor abulense el madrileño del MX Onda rogamos disculpen estas deficiencias que tienen pero en sus imágenes pero en cualquier caso es muy difícil muy difícil lo que se está consiguiendo dadas las condiciones meteorológicas que aquí tenemos perderemos la señal Jiménez muy bien ha hecho un ataque muy bueno cuando lleguemos a la línea de venta decías decía que Jiménez ha atacado muy bien le ha venido muy bien la aceleración de Dani Clavero porque ha sido luego cogerle y él ha visto que iba solo yo creo que se ha crecido un poco y es un sitio muy bueno este del 2 al 1 de hacer hueco y creo que ha hecho un hueco muy importante para las aspiraciones de la bolense ataca a Fernández Cartín nos decía Carlos Andrés también en la cabeza del pelotón de momento se va hay reacción por parte del grupo el delante de José María Jiménez no podemos ofrecerle todo lo que nos están contando porque tenemos algunos problemas como pueden ver con las imágenes ahí está Fernández Cartín lo ganja la ver que también ha salido detrás de él lo que ha hecho es acelerar la marcha del grupo y con Antonio Rominger Alex Zule también se van con ellos bueno y también llega Roberto Pistore el otro corredor que llega por detrás Marco Serrano igualmente está llegando por detrás han quedado los hombres de Polti y los demás Logan Diffo igualmente se mantienen ahí Rominger y a la ver Zule Diffo Scartín Marco Serrano y Pistore que son los que persiguen a este corredor Mil Stephens también están en el grupo son los que persiguen a José María Jiménez que es el que después de ese buen ataque ha conseguido ser cabeza de carrera Pistore ha atacado un poco en broma ha hecho como que atacaba pero se ha quedado ahí no yo creo que ha atacado para ver si le dejaban ir como antes han marchado corredores que no salían pues él ha ido a probar fortuna lo que pasa está bien clasificado aunque no suficientemente lejos también como para que no preocupe a Yalaver y a Alex Zule pero bueno lógica ahí la reacción inmediata para neutralizar al italiano de momento se ha parado un poquito aquí cosa que hace crecer las esperanzas siempre para José María Jiménez aunque yo ahí veo creo que debería haber algún ataque fortísimo de Romminger o Difo llevan toda la etapa 100 trabajando para ello sí, sí pero bueno vamos a ver la verdad porque es un ataque que puede provocar lo que pasa que hay los dos corredores primeros en la general pues están parando en cierta manera mucho las intenciones de los otros corredores Jiménez a muerte aquí sufriendo a tope porque sabe que puede estar la victoria y no puede dejar en un momento de sufrir aquí hace falta José María Jiménez una victoria de etapa en una vuelta a España para conformar confirmar de alguna forma eso que todos decimos que tiene esa calidad que apunta a un buen futuro con uno de los mejores escaladores que hay en España también en los lagos como todos recordarán pero la majestuosa actuación final de estos dos hombres que marchan ahí en cabeza del grupo y Alaber y Zule echó al traste las posibilidades de la Bulense en el mismo día que se retiraba su jefe de filas Miguel Indúñe José María Jiménez en cabeza ahí le tienen habiendo hombres como Yalaber esos 15 segundos que mantiene ahora mismo José María Jiménez casi son pocos Yalaber hombre tan explosivo que está marchando muy bien en la montaña le puede llegar a echar mano es importante que siga un poquito esa calma aunque bueno ahora viene Neil Stephens todavía tiene gente Yalaber incluso para que le trabaje antes de su explosividad en la parte final ahí tiene a Stephens incluso podría tener a Zule cuando llegue el momento también en la última parte Rominger que va detrás no ha optado todavía por el ataque el corredor suizo del Mapei y la verdad es que le queda poco para Rominger ya no hay terreno probablemente porque no es explosivo exacto no es que ha perdido mucha explosividad por eso como no es explosivo no puede esperar muy tarde y yo creo que realmente se haría atacar pero posiblemente el ritmo que se ha subido desde abajo del puerto pues lo ha hecho quedarse a rueda y tener bastante y esperar siempre a lo mejor algún momento en particular para poder ir para adelante momento que no ha llegado para las aspiraciones del suizo del Mapei el hombre que había ganado en las dos ocasiones en las que la vuelta a España llegó aquí a la cruz de la demanda en los años 93 y 94 también en aquellas dos ocasiones Zule y Rincón fueron segundo y tercero un año Zule-Rincón otro año Rincón-Zule por detrás del vencedor que fue Rominger tenemos problemas como ven con la imagen pero la vamos manteniendo como pueden estas son las cámaras fijas de la línea de meta y enseguida vamos a ver aparecerle ahí a José María Jiménez entre esa niebla como el día que Pedro Delgado ganó en Luz Ardidén en su primera etapa del Tour de Francia Chava, Chava Cano es el apelativo con que se conoce en el mundo del ciclismo a José María Jiménez ahí está Neil Stephens que sigue poniendo un fortísimo ritmo en el grupo yo creo que ya Jiménez puede tener ventaja suficiente además ahí como comentábamos Jalaver es ahora el que ha pasado el primer lugar y va a intentar llegar Jiménez viene ahí poniendo todo lo que le queda adentro para cubrir los últimos metros que le pueden conducir a su primera victoria en una etapa de la Vuelta de Ciclista a España este año ganó por ejemplo la subida a Urquiola Rominger está atacando por detrás nos dice Carlos de Andrés y ahí entre la niebla bueno de momento tenemos que está José María Jiménez está muy cerca muy cerca sí, sí ahí les vemos aparecer también entre la niebla está muy cerquita de José María Jiménez a ver con la cámara frontal cuando aparezcan por ahí mucha más emoción todavía a los últimos metros de esta pata porque más que ver adivinamos lo que puede estar pasando de momento aparecen las motos las luces y Alex Zule sí, van adelante Alex Zule que va en la primera posición con Rominger y Alavert y Jiménez detrás el suizo líder de la clasificación general es el que ha pasado al primer lugar les vamos a adivinar entrar en la línea de meta ahí estamos viendo entrar en estos momentos a Alex Zule primero Zule segundo Difo tercero Yalaver cuarto Rominger son los cuatro primeros que han cruzado la línea de meta Jiménez Pistore quinto Jiménez sexto por delante Pistore Pistore quinto Jiménez sexto y sigue llegando ahí Fernando no, Marcos Serrano David Rebellín Toching Stephens y ahí está el ganador de la etapa de hoy no había ganado ninguna etapa en esta vuelta todavía Alex Zule que desde el día de la contra de lo de Ávila se vistió con el mallote amarillo pero no había conseguido ningún triunfo parcial llevan tres ya en el equipo once los dos de Alavert y este de Alex Zule como tenemos a nuestros compañeros grabando las imágenes para el resumen vamos a repetir dentro de unos instantes esos últimos metros de la etapa una lástima porque realmente José María Jiménez atacó en un momento bueno pero ya te decía Pedro que la ventaja que tenía era muy exigua